Disciplina, valor, compromiso, determinación, excelencia, vidas extraordinarias. ¿Le quieres decir a todos que los sueños, por más locos que parezcan, se pueden hacer realidad? Pues entonces, tus locos sueños, hazlos realidad. Soy explorador autopropulsado y me gusta cualquier deporte que tiene que ver con la naturaleza. Puede ser bicicleta de montaña, alta montaña, escalada en roca, cañonismo, kayak de río, kayak de mar. Y ahora mi última expedición en un bote transoceánico a Remi. Y bueno, surgió como un pretexto para poder estar en contacto con la naturaleza. Yo creo que el espíritu de aventura me lo empezó a despertar mi abuelo. Desde que era niño, le gustaba mucho ver documentales y leer libros. Entonces pues yo empecé a leer libros y él me contaba historias y me enseñaba mapas. Y cuando quería platicar contigo siempre te invitaba a algún parque, al cerro, a caminar. Y ahí es donde le gustaba platicar contigo. Después de comer siempre leía en el jardín. Y bueno, a mí me gustaba mucho treparme a los árboles. Entonces llegaba a su casa, me trepaba al árbol, hice una plataforma con cuerdas. Y ahí hacía la tarea y cuando me llamaban a comer me bajaba en una tirolesa que mi abuela me había ayudado a construir. Entonces son pretextos para estar en contacto con la naturaleza. Pues yo era muy aplicado en la escuela. Me acuerdo de una anécdota en particular que después mi mamá me contó. Que la habían llamado la directora porque necesitaba hablar conmigo acerca de su hijo. Con ella acerca de su hijo. Y pues mi mamá llegó y dije, pues qué pasó, qué hizo mi hijo. No señora, es que algo le pasa a su hijo. ¿Pero por qué? Está en la selección de natación. Siempre está impecable, súper bien peinado, se porta súper bien, saca puro 10. Algo le pasa a su hijo. Era así como muy, como un señorcito, dice mi mamá que era de pequeño. Ya después me fui descarreando un poquito, ¿no? Pero yo creo que la gran diferencia era que a la mayoría de mis amigos se la pasaban en juegos de video y pegados a la televisión. Y a mí me tenían prohibido la televisión y no me interesaban los juegos de video. Entonces yo me la pasaba en el exterior, haciendo cosas, en bicicleta, cortando el pasto con mi abuela, caminando con mi abuelo en el cerro. Y eso me abrió un panorama diferente. Y pues la enseñanza de mi abuelo, de mi mamá, de leer. A mí me gustaba mucho leer, era mi forma de viajar, de vivir aventuras a través de los libros. Mi deporte era la natación. Y desde los dos años hasta los 16 años nadé todos los días de mi vida, todos. Incluidos los domingos. Tres, cuatro horas al día. Estaba en la selección de la escuela. Entonces eso me creó una plataforma de disciplina y de deporte que después me permitió pasar a otro tipo de deporte y disfrutarlo mucho en primera instancia porque tenía una condición física tremenda después de entrenar así. Y después a llegar más allá por esa disciplina que me había inculcado mi entrenador Jorge Enrique González. Entonces a los 16 años dejo la natación y empiezo a practicar deportes de aventura. Le hace escalar en roca, media montaña y alta montaña. Me abrió como un horizonte diferente. Ya caminaba con mi abuelo en el cerro de repente y andaba en bici por la ciudad. Y me iba a la escuela en bicicleta que me encanta andar en bici. Me da una sensación de libertad fantástica. Y ahí es donde empezó como la verdadera aventura con este tipo de deportes. Hasta que de pronto hice una caminata de 22 días. Desde Torreón hasta Monterrey por la sierra con un amigo y un primo. Pero sabía muy poco yo todavía de las aventuras. Nos lo aventamos, al ahí se va. Afortunadamente todo salió bien. Y de ahí lo empecé a hacer salidas en bicicleta de varios días y cada vez más. Hasta que llegó un momento en el que desperté ese sueño de niño de querer conocer todas las playas de mi país. Que se me había metido en la cabeza cuando tenía 8 años porque me invitaron a acampar a una playa fantástica en Oaxaca. Y la pasé tan bien y me quedó mucha curiosidad de qué había en la playa de al lado. Porque había un cerro y pues nunca vi la playa al lado. Y dije, pues si esta está padrísima, la de al lado también debe estar muy bonita. Y la de al lado también, bueno, yo las quería conocer todas. Y no sabía cómo. Y fue hasta 20 años después que decidí que la mejor manera de hacerlo era a bordo de un kayak. Así que empecé a practicar kayak para poder conocer las playas, como mi manera de recorrer. Teniendo todo el antecedente del deporte, era como mi manera de viajar. Y mi abuelo solía decir que es a la velocidad del ser humano, a la velocidad que realmente podemos conocer lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Oler el lugar, sentirlo, su temperatura, su humedad, su gente, sus plantas, su tipo de terreno. Realmente percibirlo, ¿no? A la velocidad del ser humano es la manera de hacerlo. Y también me acuerdo que mi abuelo me decía, pues que hoy por hoy la gente puede ir al otro lado del mundo, firmar un papel, regresarse y no tener nada que contar. Y antes, no sé, marcó Polo. Todo lo que te puede decir del mundo, todo lo que aprendió, todo lo que vio, todo lo que experimentó, vaía hasta allá. Podía escribir libros y libros de historias. Entonces a mí me llamaba mucho la atención esa idea, ¿no? De viajar a la velocidad del ser humano. Y bueno, pues llegó un momento en el que me imaginé teniendo 85 años sin haberme atrevido a hacer las cosas que había soñado. Dije, pues, es ahora. Quiero saber quién soy, quiero saber hasta dónde puedo llegar. Y le voy a apostar todo mi ser a conseguir algo que realmente me importe conseguir. Algo que me haga ser feliz. Quiero vivir haciendo lo que me guste. Y ahí empezó el reto. Después de haberme volcado, cuando la embarcación regresó a su posición original. Hice mi primera expedición de 15 días, solo, en un kayak, para ir viendo cómo estaba el asunto, ¿no? Y me gustó tanto el hacerlo solo, porque al principio quería ir acompañado, pero es difícil encontrar a alguien que comparta intereses, tiempos, capacidades físicas, técnicas. Este, entonces, lo hice solo y me gustó tanto que dije, de aquí soy, me voy a preparar para hacerlo solo, ¿no? Y eso implica asumir un grado de responsabilidad mayor contigo mismo. Te tienes que preparar mejor, tienes que traer el equipo adecuado, tienes que ser muy minucioso en todos tus protocolos de navegación, de comunicación, planes de emergencia, etc. Y, bueno, decidí vender el negocio que tenía, que había empezado en la calle, vendiendo en la calle. Y, bueno, ya para ese entonces tenía mi propio negocio, mi local y todo el rollo. Ya tenía gente que trabajaba para mí, pero no estaba satisfecho. Así es que lo vendí todo y le aposté a vivir haciendo lo que me guste. Y afortunadamente salió muy bien. Me quedaban 50 pesos en la bolsa cuando recibí el primer patrocinio. Después de dos años, que está tocando puertas, por fin tenía un patrocinio que me permitía llevar a cabo mi expedición. Y empezó realmente a rendir frutos todo ese trabajo de años. Y en esta ocasión, pues, tuve que aprender una técnica diferente. Representó un nuevo reto en muchos sentidos. Y a diferencia de lo que muchos creían, no fue más fácil que la primera vez conseguir quien creyera en mí. A pesar de que ya había navegado 11.500 kilómetros solo en un kayak y había sido todo un éxito, la segunda vez fue igual o más difícil que la primera. Me tomó seis años armar el proyecto y encontrar gente que creyera en mí para llevarlo a cabo. Entonces fue una técnica nueva la que tuve que aprender, como si te enseñaran a caminar otra vez. Me volteé de nuevo en la pista olímpica aprendiendo a hacer esto. Y, bueno, aprendí lo suficiente para cruzar el océano remando. Mi técnica no es la mejor del mundo, pero es suficiente para cruzar un océano y un mar. Fueron 106 días navegando en nuestra mar. Desde que salí de Mazagón y pegadito al puerto de Palos hasta que llegué a Cancún. Es muy importante que te mentalices. O sea, son muchos años de trabajo y de poner esa idea en tu cabeza. Entonces, la disciplina y la mentalidad que nos forjó mi coach, o sea, la idea de decir no lo logro, inexistente, está completamente borrada. Más bien, ¿qué tengo que hacer para conseguirlo? Y concéntrate en eso. Sí hubo momentos muy difíciles en los que pasé mucho miedo, que me sentí chiquito como nunca antes, vulnerable. Pero que a pesar del miedo que tenía, estaba concentrado en hacer las cosas que tenía que hacer para sacar adelante el proyecto. Me tocó una tormenta de seis días hacia finales de año. Seis días en los que el viento estuvo soplando en contra, que alcanzó velocidades hasta de 140 kilómetros por hora. Olas rompientes de ocho metros de altura y que en un momento pusieron todo mi mundo de cabeza, con todo y mi bote. Estábamos de cabeza a la mitad del océano Atlántico, a más de 2.500 kilómetros del siguiente ser humano. Vivirlo es una historia muy diferente. Después de haberme volcado, cuando la embarcación regresó a su posición original, bueno, algunas cosas se movieron adentro, el susto tremendo. Pero me dio un tanto alivio, ¿no? De, ok, se puede voltear y regresa, ¿no? Ojalá no vuelva a pasar, pero ya sé que va a regresar. O sea, días en los que difícilmente puedes conciliar el sueño del movimiento que estás viviendo, ¿no? Te estoy hablando que durante la tormenta, o sea, imagíname dentro de un camarote muy pequeño, con un casco puesto, con un chaleco salvavidas puesto, sujeto con cinturones dentro de mi cabina y con un movimiento como de montaña rusa durante una semana. Para dormir, para comer, para ir al baño, todo se mueve. Entonces es sumamente desgastante. Luego no salía el sol. Era como una oscuridad parda, rara, no salía el sol realmente, era una nubazón tremenda. Y de esos días, tres fueron de relámpagos continuos, día y noche, día y noche, día y noche. Fue muy, muy, muy impactante, pero también es muy padre tener la oportunidad de vivir de cerca a un fenómeno tan poderoso como ese. Y saber que todo el trabajo que hiciste te preparó para estar ahí finalmente, ¿no? Acercarte a tu objetivo y empezar a ver tierra después de todo ese tiempo y todos esos años de trabajo me despertó dos emociones. Una es una satisfacción por estar a punto de completar algo que tanto trabajo me costó, sudor y lágrimas, miles de puertas y miles de llamadas y cientos de reuniones, muchísimo entusiasmo, mucha pasión vertida para que eso sucediera. Por una parte es cerrar un ciclo, pero por otra parte yo estaba navegando porque me gusta navegar, porque para mí son pretextos para estar en contacto con la naturaleza. Son los lugares donde se vive la armonía total, no hay ningún otro sitio, no hay nada creado por el hombre que te pueda hacer sentir como un lugar natural lo más salvaje posible. Entonces, pues estaba a punto de terminarse esa navegación y ese contacto tan íntimo con la mar que yo ya consideraba mi casa. Esas dos emociones estaban debatiéndose en mi alma. Venga, prepárate bien, ¿qué cursos tienes que tomar? Este proyecto fue una realidad gracias a una suma de voluntades, de miles de voluntades, desde muy diferentes ámbitos que aportaron diferentes cosas o diferentes conocimientos para que esto sucediera. Entonces la lista es larga. Yo podría mencionar en primer lugar a mi madre y a mi hermana. En esta ocasión muy especialmente a mi hermana, que fue la que me ayudó a conformar el proyecto para que los patrocinadores me voltearan a ver en serio. De entrada, mi madre, pues todos los cuidados que me ha brindado durante toda la vida. Por ejemplo, cuando estaba en la selección de natación, o sea, entrenábamos de 5 a 6 de la mañana y de 6 a 8 y media a 9 de la noche. Pues ella me llevó y fue por mí todos los días y me preparaba el desayuno para que yo fuera bien alimentado a hacer eso, ¿no? Y me preparaba bien la comida y mi lunch y la cena y que fuera nutritivo para que pudieras hacerlo durante 16 años, ¿no? Todo el tiempo que estás entrenando. De ahí de entrada, ¿no? Luego, el hecho de que sea una madre que cree en ti y cuando quieres hacer algo en vez de decirte ¡Ah, te vas a matar, te va a pasar no sé qué! Venga, prepárate bien. ¿Qué cursos tienes que tomar? ¿Cómo tienes que entrenar para hacer eso? Tú puedes conseguir cualquier cosa que te propongas. Cuando me subía al árbol a hacer mi tarea a muchos de mis amigos ni siquiera los dejaban porque se podían ensuciar, porque se podían lastimar porque estaban más seguros viendo la televisión. Y mi madre tenía esa visión distinta de confiar en que lo que hiciera lo podía hacer bien y lo con cuidado y vaya, no pasa nada. Y la ropa se ensucia, se lava y si se rompe, se cose, ¿no? O sea, es así de simple, pero hay veces que estamos enfocados mucho en el tema material. Entonces, desde ahí me puedo seguir con un montón de cosas y toda la vida me dijo ¡Haz lo que quieras, pero haz algo! Cualquier cosa que se le metía en la cabeza que quería hacer lo hacía, ¿no? Así tuviera que cruzar el mundo entero, lo hacía. Y siempre le puso mucha energía, mucho entusiasmo y es muy eficiente. Le gusta hacer las cosas. ¡Vamos! ¿A eso? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Pa, pa, 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 pa! Ya lo hicimos, eso. Mi hermana es una mujer con una gran capacidad, con un gran talento, mucha creatividad, un carácter de perfección constante. Siempre quiere aprender. Es autodidacta en un montón de cosas. O sea, cualquier cosa que quiera saber, ella encuentra el modo de aprender. un libro, un video, acercarse a alguien, la prueba y error, lo que sea necesario, pero la aprende. Es una mujer sin límites. Es muy exigente y muy... Tiene un campo de visión muy amplio. Todo sabe. Porque se mete a investigar. Entonces, ella se sentó antes de irme. A ver, yo nada más me quiero asegurar que tu plan de navegación está bien hecho. Vamos a probarlo. Hay que hacer esto, 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 esto. Necesitamos una hoja con todos los datos para que quien sea lo pueda operar. Si es mi mamá, si soy yo, si es el capitán, quien sea. Mi abuelo también formó una parte muy importante de esto. Él fue una persona que se hizo justicia a sí mismo y que más que hablar, hacía. Entonces, él con su vida fue un ejemplo mismo. Nació en un pueblo en Coahuila con lo básico para sobrevivir. Tal vez un poco menos que lo básico. Y él a costa de dedicación, como seguramente mi hermana le aprendió. Él aprendió francés traduciendo un libro. Se fue a una biblioteca, agarró un diccionario, agarró un libro en francés y se puso a traducirlo hasta que aprendió. Y así aprendió inglés. Y antes de que empezara su curso escolar, él ya se había leído todos los libros que le pedían al curso escolar. Él siempre fue más allá. Y pues llegó a tener mucho reconocimiento en lo que hacía porque era un hombre de un pensamiento muy profundo, muy humano. Y jamás se le subió a la cabeza toda esa influencia que pudo llegar a tener. Entonces, él fue un ejemplo en carne propia de la frase que yo llevaba en mi bote. Hay una frase ahí que iba yo leyendo todo el día que dice, tienes todo lo que puedes querer, la grandiosa fuerza de ti mismo. Eso es todo lo que necesitas. Todos los seres humanos estamos hechos del mismo material. Así que si la quieres usar, la tienes. Tú tienes que creer que eres capaz de lograrlo. Ese es el primer gran paso. Tienes que creer. Le quieres decir a todos que los sueños, por más locos que parezcan, se pueden hacer realidad. Pues entonces, tus locos sueños a los realidad. Durante un año no tuve trabajo. Y después decidí que iba a empezar desde cero. Así que me fui a Morelia y con un tío, pues él vendía líneas telefónicas y teléfonos y cosas de ese estilo. Así que pasé unos años vendiendo en la calle de puerta en puerta. Me fue bien porque sabía que era lo que quería conseguir. Me di cuenta que era capaz de hacer muchas más cosas de las que yo me creía capaz. Yo me creía incapaz de vender. Incapaz, así. Podía hacer cualquier otra cosa menos vender. Me di cuenta que podía vender y que lo podía hacer bien. Después puse mi propio negocio y llegó un momento en el que me imaginé teniendo 85 años sin haber intentado las cosas con las que había soñado. Lo que realmente me importaba. Y fue ahí que dije, bueno, si eso que no me gusta lo hice bien, pues seguramente esto que de verdad me importa lo puedo hacer mucho mejor, ¿verdad? El momento que asumes que depende de ti, que pasen las cosas, ¿a quién le echas la culpa ya? O sea, se acaba el pasarle la culpa a los demás y cae sobre ti. Si quieres asumir esa responsabilidad, puedes llegar hasta donde tú quieras. Si quieres poderle echar culpa a alguien más, cada quien toma sus decisiones. Me acuerdo, por ejemplo, que mi abuelo decía que tus palabras sean un hecho futuro de realización cierta. O sea, que si vas a hablar es porque lo vas a hacer. Si no, calladito te ves más bonito. Entonces, que te cumplas a ti mismo, que seas auténtico. Pensar, sentir y actuar congruentemente. Eso me parece fundamental. Porque entonces toda la energía está encaminada hacia el mismo lugar. Mi objetivo no es ser el número uno de nada. Mi objetivo es cumplir las cosas con las que yo he soñado. Si soy el uno o el un millón, me tienes sin cuidado. Simplemente se trata de hacer realidad las cosas que realmente me importan. Por ejemplo, a mí las competencias están muy lejos de lo que a mí me gusta porque yo no le encuentro sentido hacer una milésima de segundo más rápido que el cuate que va al lado. A mí, Abraham Levy, eso me aporta nada. Yo soy más de vivir la experiencia. ¿De qué otras cosas puedes aprender en ese inter que realmente te van a dejar algo? Porque ser el más rápido, pues, no sé, a mí no me aporta nada. Entonces, creo que el objetivo tiene que ser ese. Dejar un poco ese de pronto absurdo espíritu de competencia que te puede llevar al vacío y quedarte con lo bueno de todo lo que vas viviendo y cumplirte a ti mismo. Eso es lo más importante. A mí me parece sumamente importante que sepas quién eres, que te gusta. Y para eso, el mejor lugar para hacerlo es en la naturaleza. La naturaleza quiere venderte nada. Te deja ser. Tiene interés ninguno en meterte ideas en la cabeza. Entonces, si tú te das la oportunidad de estar ahí, contigo mismo, sin otra influencia, empiezas a saber quién eres y qué es lo que realmente te gusta a ti. Y cuando lo sabes, como es algo auténtico, es real, es profundo, tienes la motivación suficiente para ir por él. Pero el tema es descubrirlo primero. Yo creo que ese es el gran secreto. Estamos bombardeados de información con una intención particular. Quedarte un esclavo del consumo. Sacar dinero. Ponerte a chambear para sacarte dinero. Entonces, a mí me parece importante librarte de eso, de esa esclavitud, de las ideas que son de alguien más y no tuyas y que sepas cuáles son tus ideas y vayas por ellas. Hay una cosa que me parece también fundamental. Tú tienes que creer que eres capaz de lograrlo. Ese es el primer gran paso. Tienes que creer que eres capaz de lograr eso después de que sabes qué es lo que sale del fondo, del fondo de tu ser. Y después, que estés seguro de que se puede conseguir y que lo que necesitas lograr es encontrar el cómo. Es posible. Se trata de encontrar el cómo. Nada más. Entonces, es esa búsqueda hasta que encuentras cómo se hace. A todos los que hicieron esto posible, muchas gracias.